¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Ay, don Alejandro. El hijo del almirante, Dimitri Mendoza, me ha estado pidiendo cantidades de dinero muy, muy fuertes y no me ha podido pagar. Entonces, su papá se hizo responsable de la deuda y puso como garantías sus escrituras. ¿Y cómo es posible que la familia del almirante Mendoza no tenga el dinero para pagar las deudas de su hijo? La familia Mendoza ya no es lo que era antes. Ellos siguen fingiendo la misma posición social, pero, hombre, en realidad, ¿están a punto de perderlo todo? ¿Se lo pongo en el sobre? Está bien. Me quedo con el padre y las escrituras de la casa de los Mendoza. Y, por supuesto, a partir de este momento, usted ya no trabaja para mí. Sheila, necesitamos pagar la hipoteca de la hacienda porque si no lo hacemos, la vamos a perder. ¿Y cómo piensas pagarla? Grabando nuestra casa. ¿Esta casa? Pero si es la única propiedad que no está hipotecada. Por Dios, Lauro, ¿esto es una tontería? No. No, lo estuve pensando y es lo único que podemos hacer. En determinado momento es preferible perder la casa que la hacienda. No. No, Lauro, no. Es que tienes que buscar otra solución. No existe otra. Por favor, Lauro. ¡No puede ser! ¿Cuándo necesitas hacer esa operación? En cuanto mi abogado consiga la hipoteca. ¿De verdad? ¿Has pensado si hay otra opción, Lauro? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, tú dime, ¿cuál? Pues ya te lo dije el otro día. ¿Podemos intervenir para que pues Sebastián se reconcilie con Monserrat y entonces sean muy felices? Yo fui muy claro cuando te dije que nunca iba a dejar que Monserrat se casara por interés. Nuestra hija no está en venta. No seas terco, Lauro. La niña te hace mucho caso a ti. Si hablas con ella y le explicas la situación, yo estoy segura de que va a entender perfectamente. ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya! Yo nunca le pediría a mi hija que se sacrificara de esa manera. ¡Por favor! ¡Lo hice nunca! Perdón. ¿Pasa algo? Te lo explique tu papá. Papá. Papá, ¿qué tienes, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Agua? De agua, por favor. Las pastillas. ¿Te tomaste tu pastilla? ¿Dónde está tu pastilla, papá? Muy bien. ¿Qué es la presión? Dos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te voy a dar dos. Tranquilo, papá, por favor. ¿Pase usted? ¿De qué debo el honor de su visita? Venimos por las escrituras de mi casa. Esas alhajas son más que suficientes para pagar la deuda de mi hijo. A ver. ¿No voy? No, pues sí. Danos las escrituras. No, es que ya no las tengo. ¿Cómo que ya no las tienes? No, me las quitó don Alejandro Almonte. ¡Eso no es cierto! ¿Qué te pasa, mi hijo? ¡Dimitrio! ¡Suéltame! ¡Dimitrio! 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 ¿Cuánto te vas a hacer? ¡Dimitrio! No se atreva a lastimar a mi hijo, por favor. Tú me prometiste que me las ibas a dar cuando te pagáramos. Y esa era mi intención. Pero don Alejandro Almonte me obligó a dárselas. No tuve otra opción. ¿Y por qué se las quitó? Eso es lo que no entiendo. Con lo que me choca estar dando explicaciones. Yo trabajaba en la fábrica del papá. Pero como ahora el nuevo dueño es don Alejandro, resulta que yo le debía dinero al viejo don Benja. Así que él aceptó como pago esos documentos. No podía decirle que no. Punto. ¿Ya? Vámonos de aquí, Dimitrio. Pero ya. Qué bonitas sus follitas, ¿eh? Ándale. ¿Qué? Vente, por favor, Dimitrio. Dimitrio. Te voy a matar. Sí. Bueno, ya sabes dónde vivo, ¿verdad? Aquí te voy a estar esperando. Mamá. Mamá. ¿Qué vamos a hacer? Ya ves en qué problema nos metiste, Dimitrio. ¡Eres un inconsciente! Pero como siempre voy a encontrar la forma de arreglar este problema. Vete a la casa y espérame ahí. Y por el amor de Dios, que esto te sirva de lección para no hacer más estupideces. ¡Por antes! Estoy a sus órdenes. Sí. Mi hijo, Dimitrio, a que no conoces, es un muchacho muy alocado, muy impulsivo y cometió la tontería de entregar las escrituras de nuestra casa a un hombre que, pues, le dio una muy fuerte cantidad de dinero. Tú sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Del señor Gamboa, tu administrador. Sí. Bueno, pues resulta que hoy fuimos a rescatar las escrituras y el pagaré y el tipejo nos dijo que esos documentos los tienes tú. Así es. Alejandro, te quiero suplicar que me devuelvas los papeles. Mi hijo tomó las escrituras sin la autorización de su padre y falsificó la firma de mi marido en ese pagaré. Lo peor es que el Lauro necesita los documentos y, bueno, tú entiendes. Si mi marido se entera, pues se va a enojar muchísimo y podría correrlo de la casa. El señor Gamboa me entregó las escrituras en pago de una deuda que tiene conmigo. Sí, lo sé. Desgraciadamente, mi economía en este momento no es muy buena y voy a vender alguna de mis alhajas, pero no sé cuántos días me lleve eso. Y esas escrituras las necesito de inmediato. Se las voy a entregar, señora. Pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Me gusta su hija. Entonces, ¿te gusta mi hija? ¿Y qué se supone que me estás queriendo decir con eso, Alejandro? Nada que no sea correcto, no se asuste. He tratado a Montserrat algunas veces y la verdad es que estoy interesado en conocerla más. Y espero que usted y su familia me acepten en caso de que entre su hija y yo se dé algo más que una amistad. ¿Algo como qué? Tengo planes de casarme y formar una familia y pienso que Montserrat, si se llegara a dar algo con ella, podría ser la mujer perfecta para mí. Bueno, eso no se decide en una plática, Alejandro. Como comprenderás, necesito platicarlo con mi marido y sobre todo con Montserrat. Montserrat, tú no la conoces. A esta niña no se le puede imponer nada, es muy rebelde, muy... No, es que yo no quiero que nadie la presione. Si Montserrat llegara a aceptarme, que sea porque ella sí lo quiere. Es que... Perdóname si te lo repito, pero existe un grave problema. Y claro, estoy segura de que tú estás consciente de eso, ¿no? Habla de mi origen. El hecho de que soy un bastardo. Pues sí. A mí en lo personal no me importa, ¿eh? Pero date cuenta de que nuestra familia es de las más prestigiadas de Aguazul. Yo no tengo nada en contra tuya. Que aparte te has portado conmigo como todo un caballero. Pero... Pero no lo soy. No me lo tomes a mal, ¿sí? Entiende que a mí, como su madre, me gustaría para Montserrat alguien, pues, de mejor nivel social. Y no al hijo de una pobre campesina. Que además creció como un criado. ¿Y si yo me hiciera cargo de la situación económica de su familia? ¿Ese pequeño inconveniente podría pasarse por alto? No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Que si yo pagara todas las deudas de la familia Mendoza, me aceptaría entonces como pretendiente de su hija, a pesar de ser un criado. ¿Cómo es que estás enterado de eso, Alejandro? Algo me comentó Bruno Gamboa. ¿Qué dice? Tu propuesta es muy interesante, pero no sé. ¿Te puedo responder en unos días? Me aconsejo no consultar esto con nadie, y mucho menos con Montserrat. No quiero malos entendidos de mis verdaderas intenciones. No, 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 no. Nadie va a saber nada de esto. Te lo prometo. Solo te pido unos días para pensarlo mejor. Muy bien. Y bueno, respecto a las escrituras, ¿me las vas a regresar? Con todo gusto, señora. Deme un momento. Voy por los documentos y enseguida regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!